y las personas piensan que es verdad y gastan todo su dinero en comprar los suplementos en hacer ejercicio incansablemente, en seguir dietas exageradas estúpidamente extremas y al final no consiguen lo que quieren entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Hola chicos, ¿cómo están? Bastian de Legionarios Elite en un nuevo video el día de hoy quiero hablar acerca de uno de los temas más populares que hay en la industria fitness y es acerca de cómo poder perder grasa en grupos musculares localizados ya saben, en mujeres esto es un tema súper común y he visto muchísimos videos acerca de cómo poder perder grasa los clásicos rollitos de los brazos cómo perder la grasa más complicada que son, por ejemplo, los rollitos detrás de la espalda en la cadera por parte de los hombres en las mujeres cerca de la pierna en los muslos áreas en las que realmente se vuelve pues bastante incómodo tener esta grasa así que para este video yo quiero que me consideren como el papá como es la clásica situación que existe con el ratón de los dientes el hada de los dientes con Santa Claus qué sucede con los niños los papás crean una ilusión y la alimentan y la alimentan y lo que sucede si es que el niño no se entera a tiempo de que todo es una mentira bueno, pues va a terminar lastimado este no es el caso, ustedes no van a salir lastimados pero si viven creyendo que poder quemar grasa localizada es una situación posible al final lo único que va a suceder es que su proceso se va a ver ralentizado no van a poder progresar efectivamente y van a vivir basados en un mito entonces quiero hablar acerca de este tema y vamos a comenzar esto se hizo muy popular gracias a la industria de suplementos gracias a las empresas más poderosas de la industria se hizo súper popular porque lo que pasa es que te quieren vender un producto te quieren vender un suplemento haciéndote creer que tomar este quemador de grasa que tomar estas pastillas lo que va a hacer es que va a movilizar la grasa que tienes en áreas específicas como es el abdomen como son los brazos, como son las piernas vas a poder quemar esa grasa y vas a poder tener definición muscular esto es un mito que fue creado por ellos y hasta el día de hoy muy pocas personas han intentado desenmascarar este mito muchas personas también de las con las que he tenido por el placer de trabajar piensan que esto es posible pero tengo el orgullo de decirte que es falso no es cierto, es una completa falacia yo al igual que tú si es que tú creías esto hace mucho tiempo que yo creía que era verdad y pasaba mucho tiempo de hecho les voy a dejar fotos aquí pasé alrededor de dos, tres años intentando conseguir abdominales y todo lo que hacía cuando entrenaba siete días a la semana eran crunches, abdominales, rutinas para sacar la B en el abdomen bajo para poder tener vascularidad en el abdomen pero ¿qué fue lo que sucedió? pues realmente nunca obtuve resultados porque entrenaba excesivamente no ponía para nada tensión en lo que estaba ingiriendo no tenía un registro de los alimentos que entraban a mi boca y al final pues terminé haciendo crecer los músculos de mis abdominales porque sí crecieron pero la grasa que los estaba cubriendo no se fue entonces el resultado fue tener un abdomen borroso un abdomen sin definición en resumen un abdomen para nada estético que yo creo que si te planteas una meta seria de transformar tu cuerpo bueno en lo absoluto estás persiguiendo este resultado entonces ¿qué es lo que sucede? muchas personas quieren conseguir estos resultados en poco tiempo quieren conseguirlos pero a la de ya como si esto fuese una carrera quieren hacerlo lo más rápido posible empiezan ¿y qué es lo que obtenemos como resultados en esa situación? el uso de estos famosos suplementos quemagrasa los quemadores de grasa ¿qué? ¿cuál es el problema con los quemadores de grasa? ¿por qué no funcionan? bueno ¿o por qué te hacen creer que funcionan? bueno lo que sucede cuando tú compras un quemador de grasa es que primera se te avisa que debes de acompañar el uso del suplemento con una buena dieta estar en un déficit calórico y sabemos que lo único que crea la pérdida de grasa es estar en un déficit calórico comer menos comida y lo que hacen es que en este suplemento introducen cantidades exorbitantes de cafeína entonces ¿qué es lo que sucede? la cafeína te hace sentir más activo y hacerte sentir más activo al final termina siendo un juego bastante tricky con tu mente y al final terminas pensando que esa energía que sientes extra es porque estás quemando grasa pero realmente no es así la cafeína lo que hace es que te obliga a sentirte activo te mueves más y si te mueves más y acompañas el proceso con un déficit calórico que es como se recomienda vas a perder peso entonces ¿son útiles los quemadores de grasa para conseguir más rápido tu meta corporal? no en lo absoluto lo recomiendo utilizar porque son cantidades exageradamente altas de cafeína lo que pueden hacer es derivar en problemas como una taquicardia algo bastante complicado algo que te puede repercutir en muchos años adelante ¿cuál es la segunda situación a la que llegamos cuando quieres conseguir tu meta lo más rápido posible apurado? bueno esto es llegar a una dieta extrema ¿cuáles son las dietas extremas? consumir 500 800 calorías cada día que sí consumir esa cantidad de calorías te va a hacer perder grasa pero pero es sostenible vas a poder hacerlo vas a poder hacerlo más de 5 días si es que consigues hacerlo 5 días no la respuesta es no se vuelve difícil de adherirse se vuelve poco consistente al final no no obtienes los resultados y terminamos consiguiendo un efecto rebote terrible entonces no recomiendo en lo absoluto el consumo de los quemadores de grasa no recomiendo en lo absoluto recurrir a dietas extremas no recomiendo en lo absoluto que te vayas por la vía de hacer cardio extremo porque esta es la tercera situación hacer cardio extremo esto es un error súper súper grave ¿por qué? porque la mayoría de las personas cuando quieren perder grasa rápido lo primero que hacen es pensar en el primer ejercicio de cardio para poder quemar calorías y esto ya lo hemos tratado en los videos anteriores esto es un error cuando piensas en el ejercicio viéndolo de la manera de cuántas calorías voy a quemar estás haciéndolo incorrecto ¿por qué? porque si tienes una rutina súper súper intensa de cardio y terminas quemando 800 si es que consigues las 800 calorías que eso va a ser muy intenso cuando termines de entrenar y vayas a casa lo primero que vayas a ver se te va a antojar te lo vas a comer y qué va a pasar con tu déficit calórico se va a convertir en inexistente así que si sabemos que un déficit calórico es lo único que puede generar la pérdida de grasa se vuelve complicado y el cardio en vez de haberte ayudado estropea tus resultados entonces tampoco recomiendo el cardio excesivo poder perder grasa de forma localizada es un mito esto no es posible y tenemos que sacarlo de la cabeza de la mente de muchas otras personas porque es un mito que ha corrido de boca en boca a través de los años ya tiene muchísimo tiempo que esto nació y las personas piensan que es verdad y gastan todo su dinero en comprar los suplementos en hacer ejercicio incansablemente en seguir dietas exageradas estúpidamente extremas y al final no consiguen lo que quieren entonces ¿qué es lo que yo te recomiendo? no consideres el proceso de transformar tu cuerpo como una carrera deja de verlo como el primero el primero en que llegas el que gana no si tú disfrutas del proceso si tú imagínatelo como un maratón imagínatelo como un maratón cada paso que des debes de disfrutarlo debes de disfrutar de la vista debes de disfrutar de cómo te sientes y conforme vayas viendo los resultados asegurando cada paso vas a volverte en una máquina de consistencia en una máquina de disciplina y los resultados van a llegar por sí solos y conforme vayan llegando los resultados te vas a motivar te vas a inspirar en tu propia imagen y se va a convertir en un efecto bola de nieve que va a derivar en tu meta corporal entonces no no podemos perder grasa de forma localizada eso de rutina para poder quemar la grasa de los brazos es falso no existe no se puede aunque te lo venden así es falsísimo no existe una rutina para poder quemar la grasa de las piernas ni del abdomen no la verdad de por qué no has podido perder esa grasa tan horrible tan molesta tan incómoda es porque no has estado el suficiente tiempo en un déficit calórico yo por lo general lo que recomiendo es hacer un periodo de 12 máximo 16 semanas de estar en un déficit calórico que no sea más del 25% de tus calorías diarias y con eso tienes casi asegurado casi asegurado poder revelar una increíble definición muscular si te sientes incómodo con grasa que rodea tus músculos con tus abdominales con tus brazos con tus piernas lo único que tienes que hacer es entrar en un déficit calórico come menos de lo que estás haciendo ahorita mismo no busques jugos milagrosos no busques pastillas milagrosas no busques comidas milagrosas tampoco porque no existe toda la comida te hace engordar y toda la comida te puede ayudar a perder peso no se trata de cuál es la comida se trata de cuánta de cuánto se trata de las cantidades sí, obviamente existen comidas en las que puedes comer un kilo va a tener muy pocas calorías te vas a sentir increíblemente satisfecho y va a haber otro tipo de comidas que con una porción de este tamaño puedes incluso obtener 800 mil calorías y no te vas a sentir satisfecho pero eso es un tema para otro video el punto de esto es que si quieres perder esos rollitos de grasa que te hacen sentir incómodo que no te hacen feliz necesitas empezar el proceso de un déficit calórico es así de simple y ¿cómo perdemos grasa? bueno, esto depende mucho de tu genética depende de los patrones de distribución que tengamos de grasa alrededor del cuerpo muchas personas en cuanto empiecen un déficit calórico a la semana van a empezar a perder la grasa alrededor de sus abdominales muy bien esa es la genética tú escogiste esa genética maravillosa porque escogiste a los padres correctos yo no puedo escoger a los padres correctos así que no decido cómo perder la grasa de los abdominales habrá otras personas que empiezan a perder primero la grasa de los brazos otras que empiezan a perder primero la grasa que tienen alrededor de las piernas alrededor de los glúteos todo depende mucho también de tu genética en este proceso de pérdida de grasa pero no te preocupes porque al final vas a empezar a perder grasa alrededor de todo tu cuerpo este es un ejemplo súper sencillo pero por así decirlo una vez que hayas terminado de quemar toda la grasa que hay alrededor de tus brazos tu cuerpo va a tener que recurrir a los depósitos de grasa energía que hay en tus abdominales en tu zona abdominal y hasta entonces vas a poder ver tus abdominales tus famosos cuadritos pero repito todo esto depende también mucho de la genética cosa que ya no podemos decidir pero la maravillosa noticia es que puedes conseguir el cuerpo que quieres no es complicado te lo prometo que no es complicado con el programa correcto no vas a sufrir de ataques de hambre porque esto me pasó a mí hace muchísimos años que me tenía que ir a dormir con el estómago vacío y me despertaba a la 1 o 2 de la mañana y lo único que hacía era meterme a tracones con cualquier cosa que viera en el refrigerador y eso me separaba de mi meta corporal ¿qué pasó? bueno en los últimos años diseñé una serie de cursos de programas específicos para poder conseguir tu meta corporal si lo que quieres hacer es perder grasa bueno tienes el programa de categoría definición legionaria con rutinas específicas para poder perder grasa con un plan de alimentación específico con protocolos de nutrición específicos para poder perder grasa sin perder músculo en el proceso sin pasar ataques de hambre sin tener cantidades extremadamente pequeñas de energía alrededor de todo el día si por ejemplo también quieres ganar masa muscular sin tener que ganar excesiva cantidad de grasa lo puedes hacer con la categoría de volumen elite con rutinas específicas con un protocolo específico para poder ganar masa muscular y mi último programa con lo más actualizado que hay de rutinas para poder entrenar en casa con tu peso corporal y seguir desempeñando de la mejor forma seguir construyendo el físico que tanto quieres en tan solo 12 semanas no, no es magia te lo prometo que no es magia es una serie de años y años de investigación puestos en un solo programa así que si quieres aprender más aquí abajo en la caja de la descripción te voy a dejar acceso a nuestros cursos acceso a nuestro sitio web para que les eches un ojo para que tomes el quiz legionario para saber cuál es la mejor categoría para ti en base a tu meta corporal y también te voy a dejar nuestras redes sociales para que nos sigas y puedas estar más en contacto conmigo si tienes cualquier duda en relación a este tema lo puedes dejar aquí abajo si crees que quemar grasa localizada algo posible también lo puedes dejar aquí abajo porque yo pasé muchos años creyendo lo mismo te voy a responder con mucho gusto y te voy a estar viendo en el siguiente video chao